Por las circunstancias en como se dio el evento, todo indica que se trata de un suicidio. Últimas aseguran ser más de 10 mil. Se habla incluso de famosos... ...Liz Osvaldo Espinosa Marín, que durante 30 años tuve una empresa denominada Asesores Jurídicos Profesionales. A pesar de que los famosos suelen ser muy cuidadosos con las inversiones de su dinero, esto no hace que ellos queden exentos a caer en situaciones difíciles. Pues evidentemente más de un famoso ha caído en una mala jugada y desafortunadamente los casos de fraude en México cada vez son mayores. Y ahora entonces con toda esta nueva tendencia, capaz ni te vas a creer cuáles son los famosos que en la actualidad han resultado afectados de esta situación y mucho menos te imaginarás las pérdidas millonarias de su patrimonio que ellos han tenido. Y es que recientemente entonces ha salido a relucir que famosos como el cantante Christian Nodal y el actor Mauricio Ockman fueron algunos de los cuales resultaron entonces recientemente afectados de un desafortunado engaño. Engaño además por el cual se estuvieron desviando aproximadamente 200 millones de pesos. A partir de la pandemia no puedo cubrir las prestaciones que he contraído. El aparente responsable de esta situación sería el reconocido empresario Luis Osvaldo Espinosa Marín, quien justamente era el titular de un prestigioso despacho de abogados que llevaba por nombre asesores jurídicos profesionales. Todos llegaban por recomendaciones a base a mi prestigio. Incluso se dice que este hombre tenía fuertes vínculos con el mundo del espectáculo no solamente porque prestaba sus servicios de abogacía, sino que además era tesorero de una reconocida fundación llamada a Padrina Untransc***. Sobre hipotequé los inmuebles que con fruto de sus inversiones adquirí. Iniciativa entonces que había sido originalmente creada por Mauricio Ockman, Mauricio Islas y Miguel El Piojo Herrera, con el objetivo de manejar todo el tema de las donaciones y organizaciones para los trans*****. Estoy completamente devastado. Suplico, me perdonen. Desafortunadamente también se supo entonces que Espinosa Marín había entonces recibido recursos de sus clientes y los estaba destinando a otros hechos. Y al no poder entonces revertir su error y verse al descubierto, decidió quitarse la vida. Actualmente no puedo seguir adelante con mi vida. De hecho, hace un par de días trascendió que este hombre de Guadalajara había grabado un video antes de quitarse la vida. Pues sabía además que los agentes ministeriales se encontraban ya cercanos a su residencia para allanarla. Todo lo ocasioné yo a base de engaños. En dicho video el titular de AJP estuvo asumiendo toda la responsabilidad de sus acciones y comentando entonces que él había actuado de mala fe con base en engaños y que aparentemente no había ningún corresponsable a quien culpar. Responsable, éticamente, civil, penal. Incluso hasta el momento se desconoce cuántas personas resultaron afectadas por él. Pero se dice además que podrían llegar incluso a ser 10.000 personas. Y entre esas personas los famosos que figuran serían Badir Derbez, Mauricio Ockman, Cristian Nodal y el propio Pablo Montero. No obstante, no se sabe cuánto dinero realmente perdieron estos famosos. Todo el dinero que me dieron de inversiones está invertido en bienes raíces. Está mi potencia. Y si bien hasta el momento no se sabe cuál era el paradero de este abogado que había afectado a tantas personas, lo que sí se sabe es que algunas de estas personas habrían sido defraudadas hasta con 100 millones de pesos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.